Ocho pequeños con actitud, dos jueces que disparan a matar y un duelo para la mejor parrilla. Es el primer campeonato de pequeños parrilleros y te traemos una nueva generación de genios del asado. Sal de mi camino, Bobby Flay. Llevo en mi sangre la pasión por las barbacoas. La carne está perfecta. No solo frotaste ese hot dog con chorizo. ¡Wow! ¿Saben qué uso sabores intensos? Ese bocado vale mucho. ¿Quién le dejará el humo a la competencia? ¡Sí! Nueva serie de pequeños parrilleros. Se estrena el 29 de abril. ¡Gracias!